Después de unas largas y bonitas vacaciones de invierno, ya me toca regresar a clases. Hoy en este video vamos a organizar todo, absolutamente todo, y vamos a estar listos para regresar a la escuela. Pueden creer que ya voy a entrar a octavo semestre de la universidad. Me quedan dos semestres, octavo y noveno, o sea que para diciembre de este año ya estaré terminando la universidad, ya seré licenciada. No sé, está súper loco eso. Ya me dieron mi horario de este semestre, la verdad es que está bastante tranquilo, hasta eso sí me gustó. Porque como ya estoy en octavo semestre, ya estoy por terminar la carrera, entonces no me faltan muchas materias que tengo que completar. Pero bueno, ahorita voy a pasar este horario de manera digital a una tablita de Excel para yo tener más visual cuáles son mis horarios y qué días puedo hacer qué cosas y en qué días tengo que hacer tarea o tengo que tomar las clases. Vean, así es como quedó mi horario de la escuela nada más. Y quedó increíble porque este semestre, los lunes y jueves, tengo clases de siete y media a nueve. O sea, tengo toda la mañana libre. Bueno, ya que vi que mi horario de este semestre está bastante relajado, entonces ya puedo ponerme a pensar qué es lo que voy a hacer por las mañanas, aprovechar mi tiempo. Y algo que a mí me encanta es seguir aprendiendo cosas nuevas. De verdad que ahorita en internet hay información de todo, cursos para todo, de verdad que solo con buscar un poquito te van a aparecer muchas opciones. Si es que están en busca de cursos nuevos, entonces yo les recomiendo Creana. Creana es una plataforma digital que tiene más de 800 cursos en línea de diferentes temáticas, así que estoy segura de que vas a encontrar algo que te interese. Hay cursos de fotografía, de diseño, de idiomas, de marketing, de repostería, dibujo, acuarelas, hay temática para todos. Siempre que quieran aprender algo, lo buscan aquí y lo encuentran. Veamos, ¿quieren aprender sobre edición? Y vean, aquí hay muchísimos cursos que pueden tomar, tal vez repostería. Y aquí hay, también lo tiene Creana. ¿Qué más? ¿Qué más? Tal vez un poco de skincare. Aquí lo buscamos. Y tará, también hay un curso de skincare. Ahorita estoy tomando un curso de creación de videos desde el celular porque estoy segura de que me puede servir muchísimo para mi trabajo, que es esto de creación de contenido. Y lo mejor de todo es que los cursos duran entre 2 y 6 horas, así que lo que tú aprendas lo puedes empezar a aplicar desde hoy mismo. Todos los cursos son impartidos por profesionales en el área que están enseñando, así que de que aprendes, aprendes. Cuando entregas tu proyecto final, te dan un diploma que lo puedes agregar a tu currículum o agregarlo a tu LinkedIn como experiencia y aprendizaje. Y eso te puede ayudar a conseguir el trabajo que tanto deseas o impartir el negocio que tienes en mente. Y bueno, Creana nos dio 500 cursos completamente gratis a las 500 primeras personas que le den clic al enlace que está en la descripción. Ahí les voy a dejar toda la información. Y también nos dieron una promoción para que puedas armar tu paquete de 3 cursos que quieras tomar a un precio especial. Vayan a la página de Creana para que puedan conocer todos los cursos que tienen. Bueno, ya vimos que mis clases de este semestre van a ser en la tarde, por eso no significa que me puedo dispersar súper tarde por las mañanas. Porque yo quiero que me siga dando tiempo de hacer mis cosas, de tomar mis cursos, de ir al gimnasio, de hacer mis videos, de editar y todo. Otra de las maneras en las que yo me organizo para el semestre es de manera digital. Tengo un programa en mi computadora del que ya les he platicado muchas veces en mis videos que es buenísimo para la organización. Yo ya tengo una plantilla con todas las cosas que necesito para la escuela. Entonces voy a usar la misma plantilla porque pues ese trabajo ya lo hicimos. ¡Listo! Tenemos la organización digital terminada. Esta es mi página, es como una agenda digital. Este semestre solo llevo cuatro materias, entonces aquí voy a anotar las tareas o cosas importantes de cada materia. Una lista de pendientes por si es que surge algo. Por lo pronto es terminar todo el papeleo del servicio social. Luego esta es una tablita donde anoto mis tareas y las fechas en las que tengo que entregarlas. Algunos enlaces importantes como mi carpeta de OneDrive. Blackboard que es para unas materias online. Fechas importantes que son mis fechas de exámenes. Y por último una agenda semanal de las cosas que voy a tener que hacer de lunes a viernes. Y esta sección la voy a ir actualizando. Ahora toca limpiar la computadora que es donde tomo las clases para la universidad. Oigan y no solo es limpiar los archivos, las tareas, que no se llene la memoria. O sea sí, eso es importante. Pero también hay que limpiar con una toallita, desinfectar la computadora, tu celular, las cosas que usas con frecuencia. Porque no saben la cantidad de gérmenes que tiene. Más nuestro celular. Eso sí, hay que desinfectarlo diario. Hacernos el hábito de echarle su limpiadita. Listo, ¿cómo no iban? El siguiente paso de mi organización es crear en mi computadora una carpeta por cada materia que lleve. Dentro de cada carpeta voy a hacer otras carpetas de primer parcial, segundo y tercer parcial. Esto lo tengo organizado desde el primer día de clases. Y aquí voy a guardar todos los trabajos, tareas o presentaciones para tener todo en orden. Y así poder revisar el material cuando lo necesite. Ya vamos a terminar con la organización. Ahora viene mi parte favorita que es organizar mi agenda con las fechas importantes. Y también vamos a hacer la planeación de febrero que es cuando entro a clases. A mí me encanta decorar mi agenda con stickers, washes, muchos colores y plumones. Y encontré una nueva tienda de papelería que está increíble. De hecho, miren, les enseñé en un video anterior mi botella de agua. Es enorme. Esta botellita sí me ha ayudado muchísimo a tomar más agua. Y pues es de esta tienda de papelería que les platico. Se llama Journal Say. Y pues voy a estar usando sus materiales para decorar. Aquí es donde guardo mis cositas que me gusta usar. Tengo algunos stickers de colores. Estas otras que son como de imágenes cute y aesthetic. Tengo aquí unas imágenes. Luego fragmentos de canciones y frases motivacionales. También tengo unos numeritos. Este sello es tinta para sellos, pero es dorada. Está increíble. Tiene como glitter. Y vean, este último es mi favorito. Es un libro de muchos, muchos stickers. Asterix, como se diría hoy en día. Pero vean, vienen de todos los colores posibles. Verde, amarillo, rosa, naranja. Está increíble. Todavía no sé cómo lo voy a decorar. Bueno, sé que quiero que sea como de tonalidades rosas. Porque es el día del amor y la amistad. Y aparte también en febrero es mi cumpleaños. Así que tiene que quedar bonito. Esta parte de decorar y planear me gusta mucho. Porque es muy relajante. Me siento aquí en mi escritorio. Me pongo un poco de música. O un podcast en YouTube. Algo de fondo. Y ya. Se me va el tiempo súper rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Listo! Terminamos de organizarnos para la escuela. Ya estamos listos para entrar a clases. ¿Y otros videos sobre la escuela les gustaría ver todo? Déjenmelo en los comentarios. Muchísimas gracias por haber visto este video. No olviden que yo los quiero muchísimo. Y nos vemos la próxima semana. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!